King Combo Call of Duty Duracell Optimum ¡Llegó diciembre! ¡Llegó diciembre! ¡Pagaron! 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 Lo malo que te digas fue toda la plata ¡Pagando en tu cuenta! Y con los regalos de Navidad No, a mí me la chupan al tiro ¡Pum! ¡La plata! ¡Pum! ¡Chale! ¡Ya! ¡No sé ni Dios! ¡Pero los amigos no bailaban esto! Oye, ¿cuántos dan el aguinaldo? ¡Oh, verdad! ¡Porque hay aguinaldo! ¡Ah, de veras! ¡Hay aguinaldo! Sí, ¿cuándo es? O una caja de mercadería No, yo prefiero aguinaldo Aguinaldo o días de talana ¡Oh, un talanazo! Sí, ¿por qué no? Yo, con una semanita quedo feliz ¡Qué rico! Yo aviso al talanazo al tiro Rodrigo La próxima semana, dos talanazos Dos talanazos, dos días No, pero espérame, el texto de la semana Más encima del jueves feriado ¡Ah, verdad! ¡El viernes! O sea, ¿usted no estaría viniendo toda la semana? No, yo me lo pido el viernes, ¿verdad? Que el jueves feriado, jueves ocho es feriado Yo también quería pedirme el viernes El viernes ya está conversado Pero el viernes yo también me lo quería pedir No, 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 el viernes ya estoy listo ¡No! Oye, pero yo mandé correo Ya, bueno, bueno, en fin O grabamos el programa No sé ¿Prefieren venir en vivo o grabamos? Gravemos, grabemos Ya, grabemos ¿Cierto? O lo hacemos por Zoom Cada uno de... ¿De dónde estemos? ¿De dónde estemos? ¿De dónde estemos? ¿De dónde estemos? Estamos hablando del futuro Oiga, sí Estamos hablando del futuro ¡Mira, qué bien! ¡Ah, pero ya! ¿Qué les pasa? ¡Rocío! ¡Grabada! ¡Muy bien! ¿Pero por qué estamos hablando del futuro, señor? Dígame usted, Maestro, ¿por qué? A ver... Porque vamos a ver películas que se adelantaron a nuestros tiempos Muy bien, exacto Algunos aparatos tecnológicos, algunas cosillas Por ahí vamos a estar revisando y nosotros vamos a estar comentando Oye, y no estamos hablando de películas de los 2000 Estamos hablando de películas de los 80, incluso los años 60, ¿no, Maestro? Absolutamente, años 64, precisamente Una de las grandes películas basadas en una de las mejores novelas Que jamás se han escrito en Norteamérica O sea, estamos hablando de películas que nos mostraron, por ejemplo Lo que hay hoy Dispositivos, cosas que nosotros ya estamos utilizando O cosas que eran impensadas hace muchos años atrás, ¿no? Ya viene la pregunta ¿Casualidad no lo sabían? Buena pregunta Eso es lo que vamos a descifrar el día de hoy Me parece súper bien Oye, saludamos a toda la gente que ya nos está viendo a través del Twitch Y también a través de nuestra señal HD en BTR Estamos en los descuentos últimos meses del año Aquí comienza... ¡Free to Play! ¡Bien! 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 Me querían quitar el micrófono ¡Bien! Me querían quitar el micrófono Me tiene miedo ya como... Bueno Panchita, ojo, aprovechando que está Panchito de sonido El 30 tenemos asado en la casa de Panchito Ya Sí, pues en la parcela, ¿eh? Piscinazo, quinchillazo, todas esas cuestiones, ¿eh? Todas las cosas con aso Sí, todo con aso Me gusta ¿Se habla todo? ¿Cómo que? Oye, ¿quién paga? ¿Anguita paga? ¿Anguita paga? Ya, me parece bien No, Anguita No, Anguita Llega... Maestro, mira, ¿sí? ¿Ustedes han visto la moto que tiene Anguita? No No Pero me han contado Pero Maestro, mira, la casa es su papá, su casa es la playa, su auto y cuantas cosas más Ya No alcanzan a comprar la moto, Anguita No le puedo creer No alcanza Yo la he visto en Instagram, Rocío, Maestro Salfate, pero yo pensé que era prestada Maestro A él no le pueden hacer por tonazo No Porque... Él lo va a hacer Es una canción en el mundo O sea, la gente la ve al tiro o ahí lo va a ganar La cachan al tiro Sí, claro Es que es impagable No, no te puedo creer Lo que ganó un sonidista acá Miren, para que te caches Por mover las perillas Miren ¡Ay! Que me viene el hielo Me viene el hielo Oye, no, agradecido en todo caso Panchito De ver, en el 30 Un aplauso para Panchito Tenemos la casa por fin de año Oye, va a estar bueno Yo... Ahí, alta cuchara con aceite Primero, así porque... Oye, para cubrir la guata Coman harta sal también para que vayan con sed Eso Sobre todo los camarógrafos Eso Y que los pique una araña rincón ¡Ah! Para saltar la libra Para el priapismo ¿Priapismo? ¿Priapismo? El priapismo Sí, bravo Sí Y hablando de priapismo Nos vamos rápidamente a películas que hablaron del futuro Así, chum, para arriba Que decían inmediatamente cosas que podrían pasar Pero como bien... Y pasaron Sí, y pasaron Y pasaron Y pasaron Antes Pero mucho antes Pero mucho antes Pero mucho antes Vamos a revisar algo que salió el día de ayer si no me equivoco ¿Qué? Un tráiler de la nueva película de live action de Caballeros del Zodiaco Oye, nosotros estuvimos hablando acerca del tráiler, hicimos todo un análisis de Slam Dunk Y esto es un live action A ver, no, no, no Subale, señor director Subale ¿Hasta acá? Vamos bien Si ustedes lo han visto Póngale ojitos Y ahí también lleno Para, esto es live action Sí Oye, pero se ve Es muy brutal Oiga, porque yo solo había visto cosas que hacen los fanáticos Claro Así como tráiler falso Claro, claro Que les quedan bien Pero... 2023 Ah, es un fan made Es un fan made Es un fan made No, el tráiler de él Se lo creyó No, desde Sony No, desde Sony Lo dudé también No, porque yo iba a decir, compadre Es de Sony Sí Ya, pero... Uno después le pone el logo que quieras Acuérdense de la Polar No vamos Acuérdense de la Polar Que después le pone una empuma Es Sony Es Sony Es Sony Oye, espérame, ¿solo hay esto? No hay nada más No hay nada más Maestro, perdón, ¿lo podemos ver de nuevo? Es que yo creo que es venida No, es que... Mire, póngale todo el volumen Oiga Porque les quedó... No, está increíble Promete más que el de Slam Bank ¿Sí o no? Sí, le vamos a hacer cosas A ver, ya viene A ver, ya viene Ya, perfecto Oh, en días de leyenda Los dioses Los dioses Los dioses ¡Horre! Consolaban la tierra Ahí está, Naomi Rapaz Está... 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 Aprefí internacional ¡Oh! A ver, esto es japonés, occidente Y se mezclaron en talento y billetes Pero esto está hecho en occidente, me imagino, ¿no? No, debe ser una coproducción Perfecto O sea, por eso... Sí, porque sale Sony Y sale la productora también Y toda la sex Sí, que hace buenas películas independientes ¡Oh! Oye, eh... Perfecto Mi introducción internacional es de Sony, ok Yo... No, está bueno, ¿no? Maestro, yo pongo... La están grabando en un día Mire, me está dando el tío Frituleon Dadafo Aquí yo pongo la experiencia sobre la mesa A partir de los trailers Dígale, dígale Porque es una vela bestreller Y después como... Sí... Es como cuando a uno le gusta a alguien Y después sin la ropa... Mira, ya, 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 ya Esto pinta para mí No, pinta para mí Esto pinta para bien Esto pinta para bien ¿Está dispuesto? Porque se fueron... Lo que muestran... Mostraron perspectivas De cómo... De cómo se va a visualizar la batalla Y ahí te están mostrando Este es nuestro estilo Más que así van acá los personajes Claro, claro Estos son los efectos, no... Estos son los colores, no, no, no... Sí, sí, está bueno Entonces... Esto pinta para bien Y te muestra... Oye, y sabés que en un momento Yo pensé que era solamente Como si fuera CGI y todo Pero es un live action Es un live action No te puedo creer Está bueno, está bueno Sí, está bueno Porque hemos visto grandes tragedias del anime Como cosas como Dragon Ball No, 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 menciones Eso fue una falta de respeto O lo que le pasó a la gente Con la película de One Piece también Sí Pero One Piece... No... No, con Shin Geki Puede ser Puede ser, puede ser Fíjate que a mí De la adaptación No, no me refiero a películas, a producciones Claro, por ejemplo La de... Oh, ¿cómo se llama? A mí me paso Mira, la mejor adaptación que se ha hecho de anime Hasta este momento Por lejos y por siempre Sigue siendo de Samurai X De Ronnie Kenchi Sí O sea, esas son buenas 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 Esta podría ser la segunda buena Oye, lo único que tienen que mejorar Creo yo Es la música La música está como en 96 kilos yo creo Y deberían mejorarla por lo menos Para que suene Es un LH de 28k más Sí, sí Oye, vamos Oye, tiene resolución 240 Ahí no va Nos alcanza a definir mucho En guitarra Habría que definir un poquito más la música No, pero está bueno el trailer No, está bueno Oiga, eh ¿Sabes qué? Esto, digamos, se luce genial Un hilo Un hilo de Twitter a esto ¿Y sabes dónde lo pueden encontrar? Toda la información Ya está en etc.cl Miren, ahí está Miren, me adelanté Y ya lo tenía puesto acá El tío Free to Play Ahí está toda la información Si quieren saber un poco más Ahí está el trailer Cómo se vendrá esta película Que ya está anunciada para el TV3 Sí, está grabada en Hungría, ¿no? En Hungría Ahí están filmando Exacto Ahí están rodando Así que para que eche un vistacito Ahí está todo En etc.cl ¿Sabes qué? No, de verdad Esto Aquí se fueron a la seguridad Yo creo que aquí se demoraron los gustos necesarios Hasta no tener un producto final De la calidad que se aprecia en el trailer Se agradece Me gustan las peleas También los personajes O sea, con la nada Porque vimos un pincelazo Sí Vimos un escupo de trailer Estamos así emocionados por ver qué va a pasar Nada va a pasar Ojalá no nos desechamos Pasamos, sí, ojalá que no Pero pasa mucho de repente, maestro Yo creo que en la industria No viene nada preparado Y de repente para buscar los fondos O buscar lugar Se mandan el manso trailer sin tener historia Sin tener locaciones Qué buena pregunta, maestro ¿Pasa eso? Pasa bastante De hecho, eso ha pasado a un nivel tal De grandes directores De grandes directores como Compact Que no Solo hizo un trailer de una película que no existía Lo vio Peter Jackson y dijeron Si tú hicieras una película a partir de lo que se muestra este trailer ¿Cuánto te demoras? Y ya, pero yo nunca he hecho una película Sí, yo sé Pero si la haces como el trailer Con tanta plata la haces, por supuesto Hizo un sector nueve Postuló al Oscar, maestro No le puedo ver Ehmm ¿Usted podría hacer una película? Sí Ya vamos a hacer varias Entre esa va a ser Bill Dele Después puede ser It Después, sí, Dele Compacto, y luego terminan así con mansiones Y bueno, solamente lo que hizo con los amigos ¿Cuánto? Bueno, unos seis meses Pero hagamos un trailer dos minutos Dejamos la cagada Compacto, le dan pena Como un buen chileno vendiendo humo Vendiendo humo Sí Claro, ahora es pasión en realidad Claro O sea, ellos ponen todo Y no es que hagan un trailer y no una película Porque no les da No puede, no tienen la plata, el tiempo, nada Ya hacen dos minutos filete Y hay en este caso Un minuto con Cueha Y si es que no hay película todavía Si es que esto hubiera sido el caso Ahí al tiro se pone el compadre Venga para acá Hay muchos casos entonces así Sí, hay casos más Hay gente que ha tirado el estrellato Solo por el trailer Claro, solamente por el trailer Como Justin Bieber que un día la mamá hijo Ya canta una canción en YouTube Y el día de Justin Bieber es lo que es Lo mismo en el cinema Toda la razón pues Claro, exactamente Solamente Baby, baby Oye, en cualquier momento Perdemos a Byton Sí No, lo perdemos No, lo perdemos Porque se va a ir el estrellato Tiene que salir un poco del área Eso así del género porno Así irse mal a ciencia ficción Y ahí yo creo que pueden descubrirlo Como una estrella de Le mandamos un saludo a Byron Nuestro Daddy Yankee de ETC Le mandamos un tremendo saludo Lo queremos mucho, ¿eh? Oye, no se ríe por eso, ¿verdad? No se está bueno Es un diamante en bruto Tiene que estar en dirección ahora Igual que Rulo también, mira Hablando de diamante en bruto No, el Rulo Bueno, el Rulo dice que va a ser La primera que va a hacer Live action de Hirotsukidoyo No le puedo creer, ¿en serio? Sí Claro, la va a traducir Pero en vez de Rulo Chiquidoyo Hay un roto saca el loli Así Así se va a llamar Acanchín Vamos a lo que nos convoca entonces Rocío Llevo diez retos, ¿eh? Sí, no se preocupen Yo estoy invicto todavía Y eso ya es raro Es raro en mí Es raro Oye, prepárense Porque es el último mes del año También se nos vienen Los Free to Play Awards Free to Play Awards Pero ojo Que teníamos fecha para el 26 Y según el diputado Durán Está peleado Está peleando O sea, están peleando Están peleando Para que lo den Pero yo creo que no le ha Oiga, maestro Tengo Usted sabe que A mí me llegan datos De las altas esferas Ya Del poder de distintos lados Y no O sea, de todos lados De todos lados No solo es el que me dice El tipo Free to Play Que prefiero no mencionar ¿De la carrera? No No, de más arriba No, de más arriba Ya, perdón Y siempre se han cumplido Y hoy día Quiero decirles que Que es 99,9% seguro De que usted Puede que pronto Se genere un retiro completo De todos lados No le puedo creer Y mi recomendación Es que si puede hacer eso Porque después van a ser Un sistema de fiscalización De las platas Que lo hagan Lo que estoy diciendo Es que si usted le dice Que puede retirar su plata Ya sea por préstamo o no Hágalo Porque después no va a haber Entonces podría echarle mano A todo lo que ha ahorrado hasta ahora Plata La AFP Usted dice que podemos sacar Toda la plata de la AFP Maestro, anote Hoy día Listo Acá se dijo Ok Y usted va a escuchar Que lo niegan Que no, que no va a ser Que no Va a pasar Mañana vamos a estar Con Franco Parisi Hablando de este tema Acá en el programa No, no, no Pero está bueno el dato Sí, no, es en la mano O sea, si usted Ahora invierta Ya, muy bien Oye, podemos hacer también El tarot Sí, a finales de año Usted siempre lee Las cartitas De cómo va a continuar Aquí el canal De hecho, exijo el ejercicio De que hagamos lo que dijimos El año pasado Por favor Es que yo me acuerdo ¿Verdad? ¿Cómo fue todo? ¿Rocío, pasaron algunas cosas? Siempre pasa todo lo que dice No te puedo creer No te puedo creer Maestro, sabe que bueno Ya, yo ya voy a volver al tarot Aprovechado de decirlo Para las redes sociales Tuve que parar ¿Ya? Porque tuve que hacerme una limpieza Que todavía no paro ¿Le hizo la limpieza a mi amigo? No, a mí todavía no Ahora le voy a poner yo unas cositas ¿Mirás con las piedras Para limpiarse? No, pero En la casa tengo Tiene que traer piedras Pume para limpiarse Después de mi muestra Ya, es que estamos en la onda mística Porque vamos a hablar del futuro Y como el cine Lo predice Nos vamos con la primera película Año 1968 Stanley Kubrick Director Hacen fiestas privadas Y deciden el futuro del mundo De eso era su última película No alcanzo a terminar La tengo que terminar otra No Maestro No Todo calza No le puedo creer maestro Y ahí tiene su asistente virtual Hal 9000 Tome, ahí está Oye, estamos hablando de Siri Ahí está Siri Estamos hablando de Alexa Alexa Alexa, de hecho funciona igual Como el botón de Para invocar a los asistentes virtuales Sí pues Mira las tablets Las tablets Absolutamente Pantallas portátiles Año 68 Año 68 ¿La bandeja del casino? ¿La bandeja del casino? ¿La bandeja de acá? Gohan Están comiendo Gohan Gohan Con mucho arroz Y poco salmón Claro Exactamente Oye, pero que increíble Donas que no son donas Donas, exactamente Donas de la polar Que se venden salas Una simple reflexión Usted hoy día en la mano Con un aparato celular moderno Pueden hacer cosas increíbles Pueden hackear Hacer Ya, ok Esto está disponible al público ¿Ustedes creen que La tecnología militar O de gobiernos Va a la par con nosotros? Esto Es lo que para ellos existía Hace 20 años Yo también creo Y que hoy día Lo venden a cualquier persona Que lo compre en una multitienda La tecnología que hay ahora Es impensable Sí La que tenía en los 60 Estaban adelantados bastante más Es lo que pasa con Los autos eléctricos ¿Hace cuánto estamos hablando de Tesla? Muchos años probando cosas Pero hay una industria Que es la petrolera La bencinera La frena Hay un gran documental Donde todos los autos eléctricos Lo sacaron Y es que es muy interesante Porque a una gran empresa Automatriz No es su marca Llega un famoso estudiante En práctica Lava No No, no No Dice Oye, ya desarrolló En realidad no necesitan nada Estaban forrados Y están obligados a contratar Y dice Desarrolló una idea Le dice Oye, que lo hacen de un auto eléctrico ¿Qué? Dale la plata Que la vaga O lo logró Fue un éxito Fue tal el éxito ¿Qué sabes lo que pasó? Esto, compadre Parte de la historia Lo mataron Lo obligaron por ley El gobernador de ese estado A retirar todos los autos eléctricos Y yo le decía Pero si es mío Yo lo pagué No importa Aquí está su plata Está prohibido Al dar el auto eléctrico Y hasta ahora que existen Estuvieron suspendidos Por dos décadas Porque pusieron en peligro El sistema automotriz Por combustión Obvio ¿No lo mataron al joven? No Pero le pegaron Normal eso Pero fue De este parte del reto Más que los que nos pegan acá Ah, sí Sí, pues obvio Oye, es que Evilo que está pasando Bueno, es verdad Lo que nos dice también Acá el tío Free to Play Las petroleras en Brasil Con grandes problemas también Insisto, o sea Los autos híbridos Hace rato Yo creo que también Estaban listos El tema del auto eléctrico Y ya Es una millonada Tratar de tener uno Porque ahí Maestro Hoy día veíamos La Mundial de Qatar Que el jeque Le regaló un Roll Royce Acá a jugador De la guerra saudita Ya, pero eso es porque Hay petróleo O porque nosotros Le ponemos la ficha Al petróleo Contaminante Podríamos No hacer eso Y ellos no tendrían Toda la plata que tienen Sí Entonces, ¿quiénes defienden? Los poderes Sí, no, si esta cuestión Está, sí Muy bien Seguimos revisando películas Que hablaron, por supuesto Del futuro Lo sabían Lo inventaron Fue casualidad No sé ¿Con cuál vamos ahora? De la gran novela De Ray Bradbury Fahrenheit 451 ¿Sesenta y uno? 452 ¿Cincuenta y uno? 451 ¿Usted sabe por qué Ese número? ¿Por qué? Fahrenheit Usted sabe Son la otra medida Nosotros usamos celsius Celsius Esa es la temperatura A la cual se quema el papel Para nosotros Creo que un poco Más de 100 grados Entonces una conversión De un tercio Más o menos de eso 120, 160 Ahí después Me lo pueden soplar Maestro Pantalla plana ¿Qué año estamos hablando? Interactivo Esto es el año 1966 Y el libro fue escrito Mucho, mucho antes Donde en este futuro Está prohibido leer Y los bomberos No tiran agua Tiran fuego Por las mengueras Y su O pega Es quemar libros Porque están prohibidos ¿Cómo quemaron los libros También en hace un tiempo? Maestro Acá De hecho Algunos se equivocaron Y quemaron libros De arte y cubismo Porque pensaban que eran de Cuba ¿Verdad? Y no es juego ¿En serio? Y no es juego Así es la ignorancia Estaban mis papás Sí señor Pero mire Pantalla plana Ya estaba Del gran director François Truffaut Maestro Oiga Esto es la elección interactiva Sí Y Steve Jobs Así con un beat El beat en los lentes Sí Eran como hipster geek No tenían Netflix Nada O sea Aquí sí Sí Esto era como Netflix O sea En ese tiempo No existía ni el VHS O sea La gente no tenía la opción Nada maestro En el 64 no existía No De hecho Mira qué casualidad El director François Truffaut Que es uno de los seres humanos Más hermosos Que ha visado la tierra Él dijo alguna vez Porque es un gran intelectual Del cine Él dijo Algún día los cinéfilos Van a ser felices De verdad Cuando las películas Que les gustan Las van a poder Ver las veces que quieran En su casa Pero todavía Esa tecnología no existe Y después inventaron el beta Y todo lo demás Presten mucha atención Lo que estamos viendo Es una película interactiva Donde los personajes Están interactuando Exacto Con lo que puede O no puede hacer El personaje Y decidir El futuro de la película Y eso existe hoy Hace no muchos años Con Black Mirror Es Black Mirror Exactamente Exacto Lo dejan en evidencia Y también el otro día Lo estuvimos probando acá también Con este juego de trivias Que teníamos en Netflix Exactamente Que estaba en Netflix Y también hay muchos dibujos animados Y ganó Caroca Sí, bueno Donde ganó Caroca Le mandamos salud a Caroca A nuestro camarón Y nos voló la raja Le voló la raja Maestro Con todo respeto Pero claro Hoy día este tipo de cosas Las podemos ver Están Por supuesto Están Hace varios años atrás Pero estamos hablando Del año 60 ¿Cómo llegan a esto? ¿De dónde viene la idea De sacar una pantalla plana? Le molestaba Los anchos que eran Yo creo No, pero ojo Es que no es menor Porque a ellos Se le ocurrió otra cosa Imagina Estamos hablando del cine Que tiene un respeto Y una cualificación Por la pantalla alargada Y a ellos se le ocurrió Yo creo que la gente Del futuro Va a querer ver En un formato vertical Y no horizontal Y es verdad Muchas de las grandes Plataformas de comunicación Y redes sociales Los prefieren De forma vertical Y todo se está adaptando Para eso Hoy día Entonces uno se pregunta ¿Son visionarios? O en este caso François Truffaut Sabía De que quizás Esto se estaba cuajando De una manera Porque uno se codea Cuando son personas Del gran mundo del arte Como él Con personas poderosas Que de repente Oye Yo esto de las teorías De compilaciones Voy a hacer una confesión Maestro ¿Sabes cuándo partí? Cuando una vez En una radio Que usted bien conoce Invitaron una comida Con todos los pisadores Y llegaron los dueños De las grandes marcas de Chile Yo no seguro Y empezó La onda Que me caí bien Salfate Y sabéis que Te voy a dar un dato Y me da un dato De los productos De ellos En un supermercado Y me explica Cómo funciona Y ahí yo entendí Y ahí dije Se me abrió la cabeza Dije Vivimos en un mundo Que la gente Ni yo sospechaba Y este señor Me acaba de confesar algo Que esto yo lo tengo que investigar Y de ahí se me abrió Un mundo completo ¿Qué puede saber el dato? El dato ¿Cuál es el dato? El dato tiene que ver con Tiene que ver con productos Y marcas falsas En esa tienda? No se equivoca Por ahí va ¿Por ahí va la cosa? Él solamente me dijo lo siguiente Puta que me caí bien Te quiero Por ti y por tu familia Cuando compres estas cosas Nunca compres esta Porque me explico Cómo están estas Y por qué se parecen A las verdaderas No te puedo Si tú y yo que te quiero Nunca tomes esto Oiga Y es que estamos hablando Esto no sé si Después me lo escribe Por favor Mándelo al chat Que lo mande al grupo Sí o no Mándelo Oiga Muy bien Oye Por el interno También nos están diciendo Otras cosas Pero no vamos a entrar En detalle Pero ve Pero maestro Estamos cansando los temas Historia de la vida real Maestro Yo qué va Entro Bueno A mí se me pasó La borrachera Oiga Sáqueme una duda Están hablando también Creo que en Estados Unidos Lo había leído hace poco Que están experimentando ya Con Con carne Que es Obviamente No Animal Tampoco vegetal Sino que es una carne Que está hecha De forma química Maestro Yo en mi red Estoy desarrollando ese tema Porque lo estoy investigando A fondo Oye Qué loco que usted me lo menciona Porque averigüe todo Y tiene toda la razón Estamos conectados Estamos comiendo La comida que dice ser Cachayo, ¿no? Y uno dice ¿Y qué tiene? Fíjate lo que es realmente Y te va a preguntar Si te están alimentando O quieren que te enferme De ciertas cosas Y tengo entendido Que ya está autorizado Una conocida cadena De comida hamburguesa Que está autorizado Ya está como patente En el fondo Maestro Usted se metió Y yo voy a tener que decir esto Porque este espacio Para mí Es de regalo Para la gente Cambien la música Pónganme mucha atención Lo voy a decir acá Y probablemente sea Lo último que diga En este programa No, maestro Bienvenidos a la dimensión desconocida Yo les dije Que iba a haber una pandemia Y pasó, ¿cierto? Sí ¿Pueden bajar las luces También, tío Mario? Ya, le voy a decir Una de las próximas A ver, espera Mira, pongámonos así Como el maestro Hace poco En las redes sociales De TikTok Con Barbarita Acá Hicimos estos videos De los animales Que giran sobre sí mismos Lo vi Más de un millón De visitas, maestro Lo revisé Hay algo que no te están contando Esto es para profundizarlo En otro momento Pero El sol En estos momentos Tiene un problema Y hay un problema Con Los sembradíos No se ha dicho Pero estamos así De que el mundo Entre en una problemática De Falta de alimento Se van a acabar Las cadenas de producciones Vegetal humano Vegetal animal Para decirlo derechamente Va a haber una escasez De alimento A nivel mundial Pronto Es tan grave esto Es tan heavy Que nos va a pegar a todo Que incluso Hasta detrás de Noticias de guerra Que sabemos que existen Y de otras cosas Necesitan justificar Y tapar esto Porque ellos descubrieron Que el mundo No está preparado Que le digan Que no va a haber alimento Y tiene que ver Parte del comportamiento De los animales Hay un problema Del sol Y algo que lo está acompañando Que está quemando Los sembradíos Y va a haber problemas La sequía es solo un tema Pero van a empezar A no haber animales Batapiojos Mariposas Abejas Porque el sol No lo está permitiendo Porque está en una fase Muy complicada Que duran Millones de años Décadas Décadas Eso ya pasó La última vez que pasó Esto tiene un nombre Para que ustedes lo averigüen Se llama Drías Younger A ver En castellano sería Drías Como días Pero con R Drías reciente Y eso está pasando Ahora de nuevo Y dura Muchos El periodo fuerte Es más de mil años Oiga maestra Nosotros hemos llegado Acá al monte Para que usted nos explique Mira Ahí lo estamos viendo Ahí estamos viendo Esto mismo Y justo Oye pero Rodrigo Que bueno Justo iba a citar esto Porque estas imágenes Las hemos estado viendo Durante estas últimas semanas Por lo menos Y todavía no hay Una explicación clara Esto creo que sucedió En Asia En China Tengo entendido Y no hay una explicación clara Y hay otra información Que también Revisé esta semana De un estudio Que habla Que nos quedarían Como 10 millones de años Para que El sol Se Se Comenzara A estar en la última etapa Dicen que el sol Está como en la etapa En la mitad Claro Pero le quedan Harto militaños Lo que pasa es que El sol no está solo En estos momentos Lo voy a decir Ya pero ustedes me apañan Pero es que sé que voy a decir Algo que ustedes Lo pueden demostrar Solo Si tienes miedo Me voy a abrazar Esto lo pueden probar ustedes Si ustedes tienen un filtro Que probablemente muchos Compraron para ver los eclipses Ustedes aproximadamente A las 6 y media de la tarde En Chile Sobre todo en Chile y Argentina Ustedes vean el sol A través de ese filtro Y van a ver lo que Hoy Está al lado Nadie lo dice Pero en la pandemia Cerraron todos Todos Los centros astronómicos Solares Nadie se explicó por qué Y acaban de abrir Solo el de México Y parece que tiene que ver Hay algo que no te están diciendo Pero está pasando algo Bien problemático Profesor Ya que estamos en esto La corta La última vez que pasó esto Los libros de historias Como en la Biblia Los citan como Entre otras cosas Como el diluvio Por ejemplo Maestro Miren a lo mejor Va a ser una huevada Lo que iba a decir Maestro Póngale Hace un tiempo Bueno hace muy poco En el norte de nuestro país Un astrónomo francés Sí Y lo encontraron Encontraron su resto Todavía no hay nada En inglés En inglés perdón En inglés era Tiene que ver también Con a lo mejor Sabía algo Habría que verlo Vio algo Habría que verlo Pues no sé Bien del trabajo de él Si es que era Alguien fuera del sistema Pero es bien raro Su muerte la verdad Igual estaba en un sector Medio complicado Pero es raro Por un hombre De su inteligencia Que le haya pasado Algo tan curioso Pero en algún momento Deberíamos hablar De la gente De 20 y 30 Porque Pero eso da Mire Hágame una cosa Díganos Si pasamos por el otro año Le explico todo Pero ¿sabe por qué El otro año? ¿Por qué? Porque la primera fecha Donde viene el primer batatazo Es aproximadamente A fines de marzo Del 2023 O sea El próximo año Ahí lo que yo estaba diciendo Usted lo va a poder ver Y sentir Maestro Pero antes que nos separemos Y perdón Estoy sentado acá en el monte Maestro Por eso Yo me estoy construyendo Una casa Está bien Un búnker Yo estoy en la Oiga maestro Antes que nos separemos Y antes que nos vayamos A la pausa Permiso Me voy a ir para atrás Allá estoy allá Maestro ¿Cuándo ¿Cuándo se va a acabar El arroz en el casino? No me responda Nos separamos un instante Y ya estamos de vuelta acá En conspiraciones Y algo más En Así Somos Perdón Un frío Un frío Un frío Un frío Un frío Apina tus pulgares Y vente al Burger King Más cercano Pila Duracell Optimum La nueva generación De pilas Con más duración Y potencia No solo hacen Que los dispositivos Duren más Sino que también Tengan más potencia Por ejemplo Los autos a control remoto Correrán más rápido Las linternas Brillan más Los controles De tu consola Durarán por más tiempo Las puedes encontrar En Mercado Libre Como Duracell Ya estamos de vuelta Vuelve en el futuro 2 Ah yo pensé Que estábamos sin En su casa Oiga pero Si que bonito Oye que bonita película Que bonita Que bonitos recuerdos De verdad Sobre todo Para los que vivimos Toda la época Entre los 80 Y los 90 Con Volver al futuro Rocío Tú tienes recuerdos De esta película Tú eres la más joven Es que es una de mis favoritas ¿En serio? Si siempre la veo Es que como no Es muy buena Es muy buena Mira mira Pidiendo los canales De la que sea Esta es muy buena Ya pues ahí tiene Un Smart TV Un Smart TV Completamente De partida lo puedes girar A tu pinza Como son hoy día Los soportes Y le puedes pedir Los Smart TV Ahora tú le puedes decir Puedes meter al canal Subo el volumen Claro Cámbiame Es picture on picture Claro Tú eso lo puedes pedir Exacto Me da cuenta Muy poca gente lo ocupa Pero tú verbalmente Le puedes pedir a la tele Que haga cosas Yo lo uso mucho Una lata escribir Con el control remoto A Y le dicta B C B Entonces mejor le habláis Por el micrófono del control Es mucho más rápido Oye y estamos hablando también De una época Donde los televisores Como bien dijo Hace un rato atrás La Rocío Eran con el manso Poto para atrás Y pesado Y pesado Eran complejos Y las primeras televisores Grandes que se vieron Como de 50 pulgadas Eran pero de verdad Toneladas Yo me acuerdo Que una vez Eran cajas Eran retro proyectores Eran retro proyectores Muy bien Con una pantalla Muy delgada Y en el fondo Después se iban apagando Porque eran con Ansi Lumines ¿Se acuerda? Que no eran LED No eran ninguno No eran unos reflectores gigantes Gigantes Sí Me tocó verlo en Rancagua En una multitienda De allá De la zona Se llamaba Casa Zúñiga Casa Zúñiga De peluquería y televisores Todo Hizo paipilla Hizo paipilla Y humita Y ese televisor Lo tenía como en la entrada Entonces para los partidos Se paraba toda la gente Maestro Yo tuve uno de esos Que no eran mejores Que los teles normales Un privilegiado de la época No, de hecho me arrepentí Porque en realidad Era una topiera Por lo grande Pero se veían como Se veían mal Se veían mal Pero sí Todos los partidos En mi casa Oye Llegó acá gente Que no conocía El amigo El amigo Que venía con otro Y ahí se veían los partidos Oiga Y le puedo hacer una consulta Mire Horno Black and Decker Sí Porque comida instantánea La comida instantánea La comida instantánea No sé si hemos llegado tanto Pero vamos para allá Que uno le tira algo deshidratado Pum Y aparece así algo más Se ha visto Se ha visto Parece Sí O capaz que esto es desescalizado De tres minutos Sí Los fideitos Claro Están los baruchanos Es que eso viene con unos sobrecitos Que tienen verduras deshidratadas Y con el agua Después como que ¿Uno le echa Microondas sería para nosotros? Hoy estamos viendo Los Google Glass Los también Que lo estuvimos viendo El otro día ¿Cómo se llaman? Los Riff Los Oculus Riff Oiga maestro Perdón Perdón ¿Puedo hacer una pausa? Porque esto lo pueden googlear Mira, mira Por favor Una pausa Esto es importante Mira Póngale pausa por favor Ahí, déjelo ahí Pausa Mira Tiene un botón Tiene dos palitos Dos rayitas Dos palitos Gracias Ya, ok Ya vale Muchas gracias Japón Oiga 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 Lo pueden googlear Si es que le tienen conveniente Hace no mucho Japón Sabe de esto que yo les conté Y por razones que prefiero no ahondar Pero pueden buscar el titular ¿Sabe lo que hizo? Por ley Del gobierno Mandó a retirar todos los microondas De las casas Si quieren lo googlear Noticias de Japón Talescoa No sé Hay países que ya están tomando esto en cuenta Perdón Y sabe que Bélgica Hizo también un movimiento Perdón que me metan en esto Inventó las ciudades de 15 minutos Y empezaron hace poco Porque saben que no haya sistema automotriz Y están inventando Que todo lo que tú necesites Desde tu casa Esté a 15 minutos a pie o en bicicleta Entonces te preguntarás por qué Bueno Parte de lo que le digo Y empezó Mire Se lo está buscando Japón Mandó a retirar todos los microondas Y tenía que hacer lo mismo Maestro Ahí está jugando de verdad Sí Maestro Son noticias de verdad Sí Japón decidió deshacerse de los hornos microondas Antes de fin de año Sí Año 2019 Después hay otra que dice De nuevo Japón No ha prohibido el uso de hornos microondas Por daños a la salud Gobierno de Japón Después sale otra No coma el cuento de que Japón ha prohibido los hornos microondas Después hay otra que dice Sí Japón está retirando los hornos microondas del país Hasta se puso hasta el 2022 final Y me voy a la última Esto es 2019 2020 2022 Hay una del 2021 Perdón Ajá Donde sí están sacando los hornos microondas del país Ya lo corroboraron con el chimbún Y por qué No, no, no Ahí la dejo No, para los traños No, no No, para los traños Para que mueren papas No, mentira Oye, pero Mentira Oye, pero con Rocío Deberíamos comprarnos ya una escopeta A esto Aprenda el tema No, en serio Oye, pero Hay que tener cuidado Sí Ya, pero estamos en otra cosa Ya, eso Sigamos hablando de cosas A todo esto Pilas Duracell Que nos acompañan Pírala con pilas Ah, eso No, lo compra a las todas Sí, sí Hay que tener Hay que tener reservas Sí Oye, estamos revisando Volver al futuro Una película que nos dijo Cómo podría ser el futuro Y bueno, lo estamos viendo Una película del año 80 y algo Exactamente, claro Tenían fax Tenías videollamada también Cuando el jefe, digamos Mira, ahí está Y ahí está el jefe hablándolo Picture en picture, ¿cierto? Y el televisor que mira Tiene un cuadro de gas ahí Sí Y fíjate que nosotros Tenemos un televisor muy moderno Cuando hacemos reporte gaming Que es un televisor pensado Para poner pinturas Pinturas Emula un cuadro Emula una pintura Y es lo que ellos Terminan en la casa Exactamente Maestro Oye, y son súper caras Las cuestiones Identificador de huella Identificador de huella Como lo hacemos Para sacar nuestros vales Para la colación Claro Exacto Exacto Cirugías estéticas Que antes eran impensadas Y hoy día Innecesarias Y también la corbata Nosotros trajimos acá Depende la cirugía Médicos Maestro del arrancamiento De los gentes Exactamente La doble corbata Eso no ha llegado Pero cuando lo vi Dije que buena idea Sí No existe Está la corbata musical Pero no la corbata La doble corbata Oiga, pero se acuerdan Lo que terminaron De esta película haciendo Pero que todavía está En prototipo Pero ya lo hacen fusionar Es la patineta Antigravitacional Sí Sí, sí Mira, hace transferencia Transferencia inmediata Y la zapatilla Que se abrió Estás sola También Que Nike estuvo ideando Un sistema Y creo que está Sí, claro Hicieron el diseño Nomás de eso Era más cara De una edición limitada Sí, sí Oye, y te acordás Que la patineta Era marca Mattel Sí, po Era Mattel Muy buena Oye, qué bueno Qué increíble Todas estas cosas Que han pasado también Oye, las películas Perdón Hay una escena Donde están mostrando En la plaza principal Donde transcurre esta acción Y hay una pantalla gigante Donde sale un tiburón En 3D No, hay una de un tiburón De un tigre Que se pasea Un gato Sí No, son las cosas Entonces ya están Lo mostraron también En Volver al Futuro Ahora ahí la realidad Superó la ficción Porque esas pantallas Las has visto tú Sí Que son No, son impresionantes No, es una locura No, es una locura Es como Ah, hologramas también Sí, fíjate que Esas pantallas Están prohibidas Que den a las avenidas Porque la gente choca Sí O sea, se queda mirando ¡WAPA! Tortazo! Están dentro de las calles Como estarían huérfanos Con ahumadas Pero no nos malas Con la alameda Exactamente La gente se queda Se queda pegada Se las roban Se las roban No, mentira Llegan dos cabros chicos Con nada O sea, suéltala Otro también De avance tecnológico Que está hace mucho tiempo Y hoy día Se está dando mucho Y también lo he leído Que se prohíbe mucho El tema de La cancelación de ruido En los audífonos Los noise cancelling Que te permiten Obviamente apretar un botón Te cancela todo lo que hay en el interior Como los Airbus Pro Que tienen Pero tienen tres modalidades Puede ser así Ambiente desactivado Yo tenía uno de marca Lo voy a decir Bosé Que eran increíbles Miguel ¿Es Miguel? Es Bosé No, es Miguel Los Bose Y cachai Que te cortaban Todas las frecuencias Afuera Eran increíbles Pero la gente Lo empezó a usar Para trotar Mucha gente Atropellada Mucha gente Con accidentes Chocando Ahora Dentro de la casa No queréis que te hable Oye En el avión No, no escucho Oye En el avión Cuando te toca Con un asiento Con cabros chicos No, así Padre No, de verdad La guau Que llora en el avión Muy bueno Y para los ronquidos Sí sirven O cuando uno quiere ver tele Y la otra quiere dormir No es cancel Ahí le ponen Exactamente Ya Nos vamos ahora A Tom Hanks Y McRyan Tienes un email ¿Tienes un email? ¿Tienes un email? ¿De quién? No sé De Lalo Ya De Lalo Lalo la lona Oye Esta película Es noventera ¿No? Esto es noventera Sí Es noventera Tienes un email Año 98 ¿Y en la que más? Es joven Sí Sí, sí Tienes razón No me acuerdo ¿En qué se adelantaba esta película? Tenía hotmail Tenía hotmail Hotmail Este era el chat Yahoo Estábamos hablando De la forma de comunicarse Y entablar una relación Como lo que hacen hoy día Por ejemplo La gente en Tinder ¿O no, Rocío? No, tengo Tinder, amigo No, estoy preguntando En base a la película Gracias Es Happen La aplicación Happen También Happen Sí No, aquí los camarógrafos Puro Grindr ¿En serio? ¿En serio? Si llegan acá A la puerta ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿Y compran flores de bar También por ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! Y hoy día estamos hablando Que todo se hace A través de aplicaciones A través del celular Gente que no se conoce No se ha visto nunca O sea, están también Y así grandes estafas también También Mujeres y hombres enamorados Y al otro lado Hay un negro así Pero sacándole todo el billete Todo el billete Exactamente Y no tan solo eso ¿Se acuerdan de la serie esta? Que fue un éxito también En Netflix Que hablaba O era un documental creo Que hablaba de este tipo Que estafó a muchas mujeres El estafador de Tinder El estafador Ah, te lo conoces Pero si vi la serie Ah, muy bien Cuidado por Lalo No, pero No, pero Se movía así Sí No, se entraba así Pero Estaba con la bicicleta Eso sí con las minas Porque tenía que Para gastarse Una cantidad de bustitos Que tenía Se te juntaban después todo No, además Y era otra cosa Pero es increíble Como hoy día Han cambiado estas cosas Yo creo que en algún momento Vamos a volver a A retroceder A vernos las caras de nuevo Y dejar un poco de lado Los celulares No sé Creo yo Tengo la esperanza De que esto pueda pasar No, eso no para no No, no Porque va para el otro lado Va para inmersión total O sea Por ejemplo Hoy día La gente prefiere el teléfono Que la vida Después van a reemplazar La vida completamente Por una digitalización de todo Es un metaverso Exacto Un metaverso Porque va a haber El mismo igual como ahora Pero lleno de datos Entonces ahí ya no te falta el teléfono Porque sé todo de cada cosa Oye, tengo amigos Que han tratado de volver atrás Con el teléfono Esos que llaman Para llamarnos Solamente para llamar Y tanto así Tengo un amigo Que por eBay Encontró el 5120 de Nokia Y le puso el chip y todo Porque tienen adaptado Creo que lo usó Medio año o un año Ya Porque era tan importante Estar comunicado Que revisar el WhatsApp El mail Y todas esas cuestiones Tuvieron que Tuvo que volver a este smartphone ¿Cachai? Porque no te da Porque el teléfono El Nokia Era solamente para llamar Y tener como 20 contactos Entonces por más que trató De salirse del sistema Por así decirlo ¿Ustedes leen los correos Que le llegan de acá o no? Sí Depende del correo Depende del correo Oye, porque yo no sé Ni cuál es la contraseña Yo digo por favor Mándamelo por WhatsApp Bueno, pero es que es mucho Porque O sea, porque Te cuentan todo Hola, somos Mega Media Hola Claro, o sea Te queremos contar Que hoy día Pusimos una nueva planta Pero ya no te cuentan todo No, pues ahí con el envío yo Y el que dice Este día viernes Vamos a tener helado En la plaza de la ciudadanía Claro Eso o los de planificación O los de planificación Claro, muy bien Que llegan de O el que dice Te depositamos Es así Ah, te llega el correo Y no me llega Como a la semana Después llega el correo Eso sí No, en serio Es verdad Oye, con todo esto La otra vez Y Ferele seo El gran Anguita Estaba con los helados Sacó tres Y me tiró Se con esto Y fue a mi hijo Para mi ¿Dónde? Tres helados No, todos lo dieron Oye, pero es Sacó un crocante Un exterior y un holiday Pero para Cuando vienen a regalar helados Un helado por trabajador No, pues Él apeló A los hijos que no tenían Me estáis deseando Qué feo No, total Anguita Esas cosas no se hacen Bueno, yo no agarré No habían ya Así no más Es verdad Anguita se lo llevó todo Ahora sí Maestro El que está adelantando Vamos a ver El contagio Oh, gran película Año 2011 Steven Soderbergh Año 2011 No, esto fue a la pata Porque están O sea El escena final Que es cuando te explican Cómo se provoca el contagio Alguien que tiene Tierto la enfermedad Y que finalmente En un apuro Toque una pasada Ya se invita en un avión Oye, mira una pantalla Tach Exacto No, pues esto es correspondiente Ah, perdón Muy bien Mira, compadre Está listo Atención Él ya tiene el síntoma Pero para nosotros Si alguien está resfriado Uno igual Toma el barco El avión El auto Todo lo mismo Porque bueno Tiene que trabajar Oye, tengo que seguir Y te fijáis los planos detalles Mira La manito en el cierre Ahí en oriente Claro Sí Ahí Y lo que va agarrando Los demás Los va pegando Los va bringando Y digo Mira, se siente En piso No, pero igual Ya mira, mira Y ya una contagiada Y dejó harto en el camino Sí, en el camino ovario Ya, y los otros no sienten Mira, mira, mira La que estaba cerca también Oh, ya le pegó Y ahí dicen Inglaterra 8,6 millones de contagiados ya Entonces uno se siente mal Pero igual se queda Claro, porque es un resfrío Es un resfrío Entonces ya cuando llegáis A tope Decís Ya, vamos a ir para la casa Pero con cuántos estuviste Listo, mira Al taxista Listo Al taxista Que cuánta gente va a recibir Durante el día Claramente Ok, mira Está, mira Primer muerto Pero no se sabe No hay cómo vincularla Con el resto Claro Porque no saben Qué está pasando Minnesota 3,3 millones Mira, si el gran problema De la pandemia Es que la globalidad Permite que alguien Contagiado Al otro lado del mundo Tome un avión Y se pite El otro continente Que fue lo que pasó Con los colonos Que trajeron enfermedades Que no existían De Europa A las Américas Y mataron Y mataron a la cantidad De población indígena Porque no había anticuerpos Contra esos bichos Y va hasta que uno estornude Mira Ahí ya le pasó la manito Me gusta, me gusta Sistema de ventilación Pero acá lo van a mostrar En algún momento Y de cómo todos los que Se han cuidado Pero respiran el mismo aire 6,6 millones Oye, cachaca El Tokio Tiene 6,6 millones Te pasaste Wow Cayó Cayó Cayó, listo Vamos ¿Y qué hacen los demás? Grabando ¿Qué pasa aquí? Bueno Cuando partió la pandemia Muchos programas mostraron Esto como un ejemplo categórico De cómo se propaga una pandemia O cómo se convierte En enfermedad dental Y de que uno no sospecha Y cuando todavía No se da el anuncio Porque ese fue el problema De la pandemia Les dieron dos meses De regalía Y no se declaraba pandemia Y seguían cayendo La gente seguía viajando Y cuando pasaron dos meses Dijeron Ya señores Partió la pandemia Pero en esos dos meses Quedó la pan Porque quedó repartido Para todos lados En vez de pararlo antes Siendo que sabían ¿Y quién tenía que dar El anuncio? La ONEMI, ¿no? La ONEMI No, macho Pero la ONU La ONU La ONU lo paró Fíjese Y la OMS Perdón La OMS Este clip Mira Que nos dice el tío Free to play De cómo parte ¿Y los murciélagos? La pandemia Sí, pues Murciélagos ¿Ves? Ahí hay las frutitas Murciélagos en fruta Ahí está listo Le pego la masca Juanito ahí Eso la masca Ahí se va ¿Viste? Porque es un contagio Zoonótico Se va para otro lado Se hablaba del pangolín Después del murciélago Que la sopa Mira Se le soltó al chancho Esos chanchos son Para que la gente Se los coma La gripe porcina La gripe aviar Exacto El H1N1 Todos son iguales Y alguien podría decir De no Que ya sabemos Que esto es Un virus Creado en laboratorio Porque así ya Lo han calificado Los expertos en la materia Entonces fue un arma Biológica que se arrancó Finalmente Pareciera que a veces La naturaleza Es como Ya para los humanos Párenla Así Es como que Mira Y aparte que Aún aprovecha De ver como preparan Los alimentos Que uno se puede Claro Ahí está Yo pensé que estaba En el testista El chanchado Gustavito Mira Le da la mano Que yo tomo El chancho infectado Día uno Día cero ¿No? Día cero Ahí es parte El paciente cero Que ya no sabéis Como agarrarlo Exacto Listo Ahí está La gran Winner Falchus Que habla castellano Perfecto ¿En serio? Y le interesa mucho Certa literatura chilena Mire que bien Muy inteligente Tremendo Si un poquito loca Bueno Pues una actriz Porque la gente La actriz Está bien No todos podemos estar Dentre todos los cabales Pero maestro Eso fue un anuncio Perfecto Eso fue bastante Eso del 2011 Eso sí Año 2011 O sea Estábamos hablando De ya prácticamente Varios años atrás Sacando la cuesta Y esto se sabía O sea Esto es tarda Había esta información Va a estar como presidente Va a estar tratado de sumarlo Años Reconózcanos Si es fácil 2011 2019 Son 8 años Perdón Yo con la matemática Soy Pero ¿Se sabía esta cuestión Entonces? Sí Porque te lo muestran Tal cual como fue Claro Sí Esto se sabía Porque un año antes El Foro Económico Mundial Hizo un ensayo A ver Nosotros vimos En el siglo XXI Nadie habla de pandemia Esas cosas no existen ¿Cierto? Ok Hasta que llegó Porque un mes antes De que comenzaran Los primeros casos Y cuatro meses antes De que se declarara pandemia El Foro Económico Mundial Se le ocurre A pito de nada Poner todas las lucas Arriba de la mesa Y decir Hagamos un ensayo Si hubiera una pandemia ¿Qué habría que hacer? Dos meses antes Lo divertido es que El último que hicieron Fue ¿Qué pasa si el sol Deja la cagada Y hay un corte generalizado En todos lados? Hagamos como una especie De operación Daisy Frente a eso Pero es como Uy Menos mal que hicimos Un ejercicio de la pandemia Y pasó Estábamos más preparados O ya sabían O lo hacen Y ahora con el sol Maestro Así nomás Así nomás Sí O ya Comprimos un escopete Entonces Y estamos llegando Al final De plena de hoy Oye Como que me suban las manos Con estos temas Maestro Maestro sí Sí Hoy día me Hasta yo me preocupé Ya siempre Yo creo Váyase con cuidado Para la casa Por favor Oiga sí Sí maestro Los quiero mucho Que se me matan De aquí De vuelta No No Diga tonteras Maestro No Tranquilo Si ya está todo ok Vimos la PDI acá Ah de veras Estamos relativamente Protegidos hoy día Tranquilos Y ustedes también En sus casas Tranquilos Mañana Si Dios quiere Nos encontramos acá Día viernes Que estén bien Chao Adiós No No ¡No! No ¡Suscríbete al canal!